1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 2, 3 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 24,им muy contentos por esto y bueno para seguir trabajando en lo que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad como nace la agrupación ahora asociación nace de una inquietud que yo tenía con respecto a mi hijo más grande con que tiene tdh diagnosticado desde los cuatro años hoy ya tiene 18 años un largo camino recorrido con bueno al principio costó bastante y bueno hoy podemos decir que que dio resultado todo lo que hicimos en cuanto a tratamientos el diagnóstico de él es tdh combinado con trastorno del estado de ánimo es una es un trastorno asociado al tdh pongo un en un estado en facebook diciendo si habían otros papás con las mismas inquietudes que quieran integrar un grupo de whatsapp inmediatamente en menos de cinco minutos tenía 20 padres queriendo ingresar al grupo y bueno y entre esos padres de la casualidad que estaba con con amigas que ya conocía y bueno y ahí empezamos hoy tenemos alrededor de ciento y pico de familias dentro del grupo y bueno ahora con la pandemia no nos estamos pudiendo reunir de forma presencial pero si lo hacemos este online el trastorno de déficit de atención cono sin hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo de origen este neurológico que no es evolutivo y que afecta tres áreas que son la hiperactividad la atención y la impulsividad o bueno hay hoy estudios que dicen que el cerebro de los chicos o de las personas porque también los adultos llegan a desarrollarlo cuando son grandes también se llevan una condición de vida se dice que tiene un una diferenciación en cuanto al cerebro o sea son contienen cerebros un poquito diferentes y que a raíz de esto no pueden regular la impulsividad la atención y bueno y la hiperactividad generalmente nunca nunca vienen solas siempre van acompañadas así que es complicado porque vos por ahí ves que es un nene que súper inteligente que está en la escuela y es maravilloso pero que al mismo tiempo no puede estar sentado o que se olvida de llevar los útiles o que no puede copiar porque se perdió porque ya se fue voló un pajarito y voló la atención y bueno a veces tienen problemas de conducta este en realidad son desregulaciones que tienen ellos y que no pueden modificar entonces bueno si vienen los problemas con los docentes en las escuelas el encargado de diagnosticar es un neurólogo un psiquiatra o un neuropsicólogo y bueno en general se van dando cuenta a partir de los 45 años cuando son nenes que no paran ni siquiera de noche o sea están durmiendo y están sobresaltados o no duermen de noche están todo el día activos por ahí tienen crisis de llantos largas o sea no es un capricho de un nene que se tira y está 10 minutos llorando por algo sino que es prolongado no puede estar quieto ya está un constante movimiento si está sentadito no logra estar sentado más de un minuto mueve las manos por ahí ves que se pierde cuando está en una conversación o se mete en las conversaciones eso obviamente cuando persiste en tiempo por lo menos dentro de los seis meses y que le dificulta la calidad de vida no sólo en la escuela sino en la casa y cuando salen y todo eso no es el niño inquieto común sino tiene que dificultarse y tiene que ver la familia que ya no está pudiendo con la situación nosotros en realidad siempre ponemos énfasis en lo que es el apoyo y el acompañamiento familiar en todo lo que es contención e información y también tenemos proyectos que son capacitaciones docentes hoy estamos por ejemplo con una diplomatura superior en trastornos del neurodesarrollo donde se capacita a docentes y profesionales del área del neurodesarrollo y constantemente estamos haciendo jornadas congresos que hoy digamos por la pandemia ha quedado ahí pero estamos trabajando para poder hacerlos de forma online no así es junto con la con la ong sonrisas y acciones solidarias con lily kobe siempre ellos nos están agasajando ya sea para reyes para el día del niño quieren mucho a nuestros pequeños así que todo lo que nos organizan es re bienvenido y los chicos se van felices donde se va a realizar este día va a ser en el polideportivo de misquimayo en la municipalidad de la ciudad de la banda nos está prestando el predio y bueno y ahí van a poder volver a reencontrárselos los chicos que lo necesitan tanto no ellos cuando están juntos es como que se entienden entre ellos mismos y tienen un este una calidez de hermandad divina que nos encanta que ellos se puedan reencontrar y bueno también van a estar los chicos del voluntariado porque contamos con un voluntariado de profesionales y bueno ahí también va a ser reencuentro con ellos muchísimas gracias a paola mazo acá lo tenemos bien escrito que pertenece a la asociación td a h y neurodiversidad santiago del estero lo encuentran en las páginas en las redes sociales aquellas personas que quieran integrar quieren compartir tienen un grupo de whatsapp también para todas las inquietudes así que bueno entre ellos ahí los van a poder asesorar y los van a poder guiar para nuestros hijos si tienen algún déficit de atención atención dispersa como quieran llamarlo ustedes seguimos con maría jiménez y de latidos diferentes por estas actividades que se realizan en este mes de septiembre maria entonces me decía que quieren hacer como un monumento si queremos hacer un monumento donde se recuerde a todas las personas que bueno lamentablemente antes por no haber un diagnóstico temprano no llegaban a tener un tratamiento oportuno y lamentablemente se morían son las llamadas muertes súbicas muchas veces hoy por hoy el avance de la medicina y de que la tecnología hace que se poner puedan crear nuevas prótesis nuevas formas de cirugía y que los niños que nacen con una corte de cardiopatía pueden tener una vida normal como cualquier y la idea es a poder celebrar a través de esto de una de esta patología que es tan poco conocida y que realmente hay muchos niños aquí en nuestra provincia que muchas veces no son ni siquiera diagnosticados por no tener el acceso a este ecocardio en el embarazo de las mamás hablando siempre desde el interior que muchas veces no llega el equipamiento necesario bien y después en las otras provincias también se está planificando hacer murales siempre tratando de visibilizar y que la gente a través de lo que uno a veces con lo poco que puede salir a la calle ahora por el tema de la pandemia pueda conocer de esto bien en otras provincias también van a ser diferentes actividades mariano y si van a ser murales que nosotros ya hemos hecho murales tenemos uno en el gimnasio de la banda en el gimnasio municipal y uno en el patio del indio floylán entonces ya llegamos por un poquito más y con la idea de poder hacer esta figura ese tipo monumento que teníamos el ejemplo que habían hecho en la plaza de buenos aires y que nos gustaba mucho como quedaba el representado ahí un corazón que lindo colecta de sangre también tenía ese que van a ser no eso en donde va a ser y a nivel nacional que han hecho colectas de sangre durante todo este tiempo en el caso de nosotros siempre acompañamos a nuestros amigos de sonrisas y acciones solidarias que son los que siempre hacen en las las movidas estas siempre nos invitan a que formamos parte y después a nivel nacional siempre porque por cada niño que necesita una cirugía que necesita aproximadamente cinco dadores de sangre abanda tiene que ser tan fresca de 48 horas antes todo una necesidad constante que necesitan las cirugías o sea que la sangre que está en el banco de sangre para este tipo de cirugía no le sirve para nada tiene que ser muy fresca digamos claro cuando van a operar un niño del corazón lo mínimo es tres a cinco donantes bien y son muchas las cirugías que se hacen y muy necesario porque si no se consigue el donante lamentablemente no se lo puede hacer claro y de eso depende la vida muchas veces de unir bien marica en donde los encuentran a ustedes a través de las redes tienen algún lugar físico para que las personas siempre a través de las redes en facebook o en instagram como latidos diferentes antes teníamos una página que se llamaba latidos diferentes santiago al estero en realidad antes era un grupo ahora ya es una página hace mucho tiempo así que sólo buscarnos de esta manera y si no yo apoyo la icardia argentina también nos pueden encontrar estamos a tiempo de mandar los corazoncitos todo el tiempo hasta el 29 así que el próximo miércoles recibimos los corazones que suban a las redes y a roben diciendo una imagen por día todos los días una imagen una imagen por día todos los días clarísimo maría un beso muy grande para vos para tu familia y bueno vamos a seguir en contacto y felicitaciones por todo esto y ojalá que nos podamos adherir a la ley nacional que tengamos una ley card aquí en la provincia muchísimas gracias siempre por el apoyo de ustedes un beso grande chau hasta luego estábamos con maría jiménez de latidos diferentes es tan importante gente tantas vidas de nuestros bebés que se podrían salvar teniendo esta ley provincial llegamos a los minutos finales aquí en para toda mujer un placer compartir con todos ustedes nos vamos a reencontrar la próxima semana que disfruten de este último fin de semana del mes de septiembre chao